Rumpo al Cercao de Lima pronto, Pago Bésalo Y para ti, muñequita infiel, allá producciones Un linda relacional, un luchito a púngeles a imbatibles Arriba Perú, Félico Playa, Caso Pelarejo Chocito, Chocito, Familia Picoico, Jajagua Hoy por el fin me decidí Alejarme ya de ti No me verás, jamás te rotaré Tu casa, en tu parque, en tu barrio, nunca más No me verás, jamás te rotaré Tu casa, en tu parque, en tu barrio, nunca más Y si te quise olvidarlo No haré que todo se acabó No te amarán, así como te amé No te dirán, muñequita de mi amor No te amarán, así como te amé No te dirán, muñequita de mi amor Si te quise olvidarlo No te amarán, porque todo se acabó No te amarán, así como te amé No te dirán, muñequita de mi amor No te amarán, así como te amé No te dirán, muñequita de mi amor No me dice Nunca debí amarte, porque nunca fuiste fiel Pero me hechizaste con tu piel Nunca va a mamarte, como yo ya lo eras Pero tarde, comprenderás y llorarás ¡Vaya ahí, vaya ahí! ¡Aquí a producciones! ¡Qué sabor! ¡Eso tiene que chupen ganando dos mil años! ¡Ahora Perú, arriba el sabor! ¿Y qué tal, cumpleaños de la familia Picoi? ¡Ah, la gente bonita de los Conflores de Argentina! ¡Ah, la gente de Chacaría! ¡Vano para arriba! ¡Arrigo acercado! ¡Vamos, la gente de San Miguel! ¡Vamos a brindar Sarabá y Zamoranita! ¡Echeví Sarabá! ¡Sarabá Magna! ¡Ahí vamos, Sarabá! ¡Vamos, seguinos maestros! ¡Aca suenan las canciones! ¡Vamos, Chubaca! ¡Se voten poco inca! ¡Unior! ¡Vamos, rico, rico! ¡Perfume! ¡Vamos, rico, rico, petrigal! ¡Suelo 58! ¡Vamos, chicle! Hoy tomé la decisión de marcharme Porque nunca cambiarás tu vivir Aunque sé que sufriré al dejarte Pero buscaré otro brazo, te olvidaré Pero buscaré otro brazo, te olvidaré Pero buscaré otro brazo, te olvidaré ¡Vamos, chicle! ¡Vamos, chicle! ¡Vamos, chicle! ¡Vamos, chicle! ¡Vamos, chicle! ¡Vamos, chicle! Aunque sé que sufriré al dejarte ¡Vamos, chicle! 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 Hoy te veo muy triste, yo sé que es por mí Pero tú tienes que entender que lo nuestro no puede ser Hoy te veo muy triste, yo sé que es por mí Pero tú tienes que entender que lo nuestro no puede ser Pero tú eres una chiquilla y yo un hombre casado Mucho mundo tiene que recorrer y así recorrer a su amor Pero tú eres una chiquilla y yo un hombre casado Mucho mundo tiene que recorrer y así recorrer a su amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos!